Revista Semana se ha colocado la 10 y además se ha desenmascarado al pacto histórico. A ese enmascaraba Gustavo Petro y a ese enmascarado a todo ese nido de ratas que se encuentran allí en lo que se conoce como el pacto histórico. El pacto de la picota era verdad, nos llamaron locos, pero después de todos los audios y videos que la revista Semana filtró, se queda demostrado de una vez por todas de que siempre tuvimos razón, de que las bodegas de Petro siempre existieron, que siempre trabajaron de forma sistemática para desprestigiar y para dañar en la campaña no solamente a Sergio Fajardo, sino también a Alejandro Gaviria y a Federico Gutiérrez. En este video vamos a hablar del ataque que vino por parte del pacto histórico al candidato de la centro derecha Federico Gutiérrez. En pantalla uno de los audios que demuestran la vil trampa que le tendieron y cómo actuaron desde el pacto histórico para desprestigiarlo, demostrando de que eso de la política del amor es puro cuento. Le están mintiendo a la gente a la cara. Los ocho millones y medio de personas que le han votado creyendo de que Gustavo Petro es el cambio, déjeme decirle que se le han burlado, se están burlando de todos ustedes. Hago esta breve pausa para recordarle a ustedes que todas las noches estaré haciendo directos en mi canal de Twitch, analizando temas del momento, noticias del momento y abordando lecturas diarias. Así que si ustedes quieren participar en estos programas de forma directa, esa es la plataforma. Así que bueno señores, que continúe este pedazaco de video. El de fondo es Roy Barreras, el mayor lagarto que tiene en este momento el pacto histórico. Después de Petro, porque Roy Barreras actúa con la bendición de Gustavo Petro. Sobre Federico Gutiérrez. Y las declaraciones de Julio Petro, el narco que era preso contra él. Una serie de testigos a propósito de sus títulos de la Pista de Envigado, que no son nada extraños porque fue candidato a la alcaldía apoyado por Pablo Oclin, que viene de la Pista de Envigado, que trajo el dinero de la Pista de Envigado. Y ahí pues el propio narco, perdón, le dice a la Fiscalía eso. Entonces a mí me parece que, lo que dijo Luis Fernando ahora me parece clarísimo, una decisión ejemplarizante como esa altura cambia el origen del debate. Y ustedes saben que esa fue toda la campaña que hicieron contra Federico Gutiérrez, narcotráfico. Los operativos como parques positivos judiciales. Y planeaban la entrega, la captura que era la entrega de un tipo, y a los metros o cada uno de garantías. Pero Federico aparecía como un combatiente de la Pista de Envigado, a cambio de darle la información que ellos deberían sacar, que ellos deberían sacar, que ellos deberían sacar, sí, el tal. Como hacen tantos contrarre los operativos. Pero yo sí creo que hay que ir al ataque. Hay que ir al ataque. De acuerdo totalmente. Creo que toca. Bueno, estoy en esa vuelta mañana a las 10 de la mañana de reunión para avanzar en el tema. Seguramente hacia el mediodía tengo información. Y estamos listos. ¿Y está en el incertazo también? Bueno, lo hicieron. Ah, lo hicieron. Sí, ahora se alcanzó a hacer anticipadamente. Alfonso, suéltelo lo más rápido posible. Así trabajan. Suéltelo lo más rápido posible. A mí, además del canal que tú conoces, esa información me llegó por otro lado también. Esa información ya se está moviendo. Que no nos la vayan a reventar. Así es. Ya, o sea, ellos son los que la tienen que dar a conocer y ellos son los que plantean ese discurso en contra de Férico Gutiérrez. Trabajan sistemáticamente, ustedes creerán que esto termina aquí, pero no. En pantalla podrán ver a una de las personas encargada de la parte de comunicaciones del Pacto Histórico. Hablando de cómo deben trabajar para desprestigiar a Federico Gutiérrez. ¿Qué es? Esto es, nosotros necesitamos empezar a atacar a Ficu y eso va con los 20 argumentarios para Melis. Entonces, listo, sacamos el meme y demás, pero necesitamos empezar a infundir ciertos rumores. Hay un video de este mismo señor que ya vamos a ver quién es, diciendo no graben esto, esto no puede ser grabado. Importante, porque eso demuestra lo poco ético del accionar del Pacto Histórico. Hay ciertos elementos que nos sirvan a nosotros en contra de Ficu, así como nos lo están haciendo a nosotros. O sea, en esta campaña no basta, no basta con defenderse solamente. Ahí lo pueden ver, ahí lo pueden ver. Es esta persona, Sebastián G., que es esta. Sebastián Guanumen. Aparece que es politólogo, que ha hecho una especialización en gestión pública, un magíster en educación, economía y derecho, y hace parte del equipo de comunicaciones de Petro Gustavo. Nada más y nada menos. Sí, él es la persona que ustedes van a ver en este video hablando. Sí, ya lo vimos, lo vimos esta semana. Esto va a ser, y lo que se viene, sí, que es bastante grave también. Entonces nosotros necesitamos empezar a generar contenido que nosotros podamos sacar por distintas redes, por distintos canales de WhatsApp, de Telegram, atacan... Podegas, existen, existen. En fin, ¿cómo lo vamos a atacar? Con sus relaciones con el narcotráfico. Dos, con su mala gerencia en la alcaldía. ¿Sí? Tres. Yo creo que si hubiera tenido tan mala gerencia, ¿qué hace Antioquia y Medellín votándole masivamente a Federico Gutiérrez? Con las redes de poder que tiene detrás. Cuatro. Con la... Hay que vender a Fico como una marioneta. Sí. Entonces hay que inventarse quiénes son marionetas en este país. O no inventarse. Y la pregunta es si utilizaron esa estrategia contra Federico Gutiérrez, ¿por qué no utilizarla contra el ingeniero Rodolfo Hernández? ¿Por qué no? Si eso es lo que estamos viendo en toda la campaña de difamación que hay contra el ingeniero, que es machista, que es misógino, que Hitler al lado del ingeniero es un pobre pendejo. Por darle a la gente quién es sanción a marionetas en este país. O qué pasa cuando usted tiene un novio que no tiene criterio, o una novia que no tiene criterio. O qué pasa cuando usted tiene una sanguicuela. O qué pasa... Si me voy a entender, o sea, tratar de construir como unas líneas narrativas para hacer caer a Fico. En términos de su estética, en términos de su vida personal, en términos de su vida política. ¿Sí? Entonces... En términos de su estética y su vida política. Pues sí, hay que revisar el prontuario de Fico y de la gente que nos rodea. Pero hay que empezar... Fíjese nomás cuánta gente conectada. Cuánta gente conectada escuchando el mandato para actuar. Porque estos son órdenes de cómo operar, de cómo trabajar en contra de Federico. Proyectar cosas. ¿Listo? Hagan ustedes... Dejen volar su imaginación. Yo no quiero ponerles como... Oigan, hagamos una noticia sobre esto. O hagamos una cadena sobre esto y sobre esto. Pero piensen en... Hay que atacar a Fico y quitarle a Fico la posibilidad de llegarle a las mujeres. Uno. 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 La posibilidad de llegarle a las mujeres. ¿Será que están aplicando esa misma estrategia contra el ingeniero Rodolfo Hernández? Porque ahorita las mujeres que antes le votaron... O ese es el mensaje que le están intentando mandar a las mujeres que votaron por el ingeniero. Que ahorita no lo hagan porque el ingeniero... Porque Rodolfo es machista. Es misógino. ¿Cómo van a votar por un machista? Ellos son los que le están vendiendo la imagen a las mujeres de Rodolfo. Así como lo hicieron en ese momento. Vendiéndole la imagen a las mujeres de Federico. No la imagen verdadera de Fico. No la imagen que Fico podía mostrarle a las mujeres. No la imagen que ellos digan que es. ¿Cómo? A través de las bodegas. Las bodegas existen. Aquí no dejaron ver. Trabajan de forma sistemática. Dirigidos por toda esta gente. Es que son ampones. Son ampones. Son bandidos. Son guerrilleros culturales. A las mujeres. Cadenas de WhatsApp para que las mujeres vean de una manera negativa a Fico. Eso no sé si tengo que involucrar. Pues estamos en un lugar, mejor dicho. Estamos en un cuartel operativo de campaña B. ¿No? Un cuartel. Imagínense. Un cuartel operativo B. O sea. Como un campamento guerrillero cultural. Digital. Dicen que se desmovilizaron. Que el M19 se acabó. No, no. Solamente se trasladaron. Ahorita operan desde el Congreso. Y también operan desde los medios digitales. Y el medio cultural. Entonces, también. Pues yo les tiro ideas. Pero aquí se trata de defender la campaña y de lograr disputarle las audiencias a Fico. Entonces, uno. Uno. El tema de mujeres. Dos. El tema del empresariado y la economía. Tenemos que proyectar que Fico va a acabar la economía de este país. O sea, que si estamos jodidos, un chico va a ser peor. Que si nunca y yo voy a este país en la crisis, Fico la va a un niño. Tres. Y bueno, el tema de mujeres, ¿no? Entonces, hay que ver. Por ejemplo. No sé. No hay nacimiento. ¿Usted confiaría en alguien como Fico? Y poner la cara así como de grabado. No sé. No sé. Le confía. No sé. No sé. O sea. Imagínese. Esa estrategia tan sucia, tan vil, tan poco ética. Esta gente no tiene escrúpulos. Es que son bandidos. Son bandidos. ¿Pero es el país? Le confiaría usted a sus hijos a un presidente como Fico. ¿Sí? Dejaría usted a su mamá o a su papá con los aliados de Fico. Una cosa así. O sea, empezar a jugar con temas muy emocionales, tratando de quitar la audiencia. ¿No? Entonces, mujeres, familia, el bolsillo de las familias, de las personas. ¿Qué tiene que ver, Federico? ¿Qué tiene que ver? O sea, inicialmente, ¿qué tiene que ver? El tema de la seguridad. ¿Sí? Que son los temas que según los grupos focales están más arraigados. El tema de la seguridad. Entonces, por ejemplo, ¿sabía usted que... Imagínese la seguridad del país en manos de esta gente. ¿Y qué pasaría con aquellas personas que no somos afines a sus políticas? ¿Cómo los van a tratar si ya no se tratan así culturalmente? ¿Cómo se va teniendo el monopolio de la violencia? Es que son bandidos. Pareciera que vivieran del pillaje. Fíjese los mamás en lo que trabajan. Fico nunca, nunca. O sea, hay que exagerar. ¿Sabía usted que Fico nunca metió a la cárcel a un... A... Yo qué sé. A la de Antioquía cuando fue alcalde. ¿Sabía usted que Fico... Hay que exagerar, dice. Defendía a la oficina del privado. ¿Sabía usted que Fico... Sino entender como que la gente cuando salga de la calle. Y la roben. Piense que... Puta, eso es culpa de Fico. ¿Sí? Así han trabajado en el imaginario. En la percepción de las personas. Como a través de la cultura. Condicionando la política. No al revés. No es que usted desde la política va a intentar condicionar a la cultura. Para que la cultura diga lo que usted quiere. No. Ahorita ellos han modificado la cultura. Ellos dicen. ¿Qué es lo que culturalmente... Se debe aceptar? ¿Qué es lo que culturalmente se debe entender? Y se debe comprender. Para que la política ya esté configurada. En beneficio de lo que ellos culturalmente ya hicieron. Tenemos que llegar a través de todas las canales de WhatsApp. A través de los memes. A través de las noticias. A través de todo lo que nosotros vayamos a prefectar acá. Que la gente que sale a la calle. Piense que la inseguridad es culpa de sí. Política del amor. Imagino cómo debe ser la política del terror de la... De Gustavo Petro y de todo el petrismo. ¿Cómo debe ser la política del terror? ¿Nos mandaron una bomba atómica? ¿De eso a esto? Es decir. ¿Por qué no tienen el monopolio de la violencia? ¿Por qué tenerlo? Imagínense. Ya no se hubieran acabado. Estaríamos bajo una tiranía. Por eso es que es... Es imperativo. Hacerle propaganda al ingeniero Rodolfo Hernández. Es un imperativo moral. Que usted salga a hacerle propaganda al ingeniero Rodolfo Hernández. Que utilice todos sus medios a disposición. Para no dejar que todos estos jampones se mantengan en el poder. Y proyectar que si Fico es presidente. Vamos a vivir en la inundicia de la seguridad de las ciudades. El tema de la seguridad y las mujeres, por ejemplo. Nos toca empezar a proyectar esto. El tema de los peces y otros alimentos. ¿Sabe usted por qué los peces y otros alimentos están tan caros? Pregúntele a Duque. Pregúntele a Fico. Una cosa así. Yo que sé. Si usted no puede comprar la papa o la carne. Es porque Duque ha guardado así. Yo voy a preguntar. ¿En dónde quedan los límites morales de esta gente? Pero es que... Se ve. Ya por sentado. Que no tienen escrúpulos. No tienen límites morales. Que actúan simplemente por beneficio propio. Para llegar al poder a como de lugar. O es continuidad. Yo que sé. No sé. ¿Sí? Pero entonces necesitamos avanzar. O sea ya. Mujeres. El bolsillo de los colombianos. Seguridad. O sea que cuando la gente vaya a comprar la papa. O la carne. Me diga. Es que está caro por culpa de Duque. Y yo no quiero otro Duque en el poder. ¿Sí? Hay que empezar a buscar escándalos a Fico. Es otra cara. ¿Sí? ¿Se entiende? Usted me perdonarán. Usted me perdonarán. Pero esto demuestra el modo de actuar. La forma en la que opera. Los pocos escrúpulos. Y que efectivamente. Gustavo Petro. Y todo el séquito de seguidores que lo siguen. Son en su mayoría ampones. Ampones. Porque ya estarán hasta desinformados. Están hasta desinformados. De cosas que ellos creen que han hecho. Por beneficio. Por beneficio. Por ejemplo. Lo del pacto de la picota. Que lo vamos a hacer en el siguiente video. Vamos a reaccionar al pacto de la picota. Porque se comprobó que es verdad. Que no fue un invento de nosotros. ¿Qué hay? Vamos a hablar de perdón social. Es que el hermano de Petro fue a la picota. Porque en serio está queriendo unirnos como sociedad. Falso. 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 Son falsos. Son bandidos. Son pillos. Son ampones. Viven de eso. Y negocian cuotas de poder con ellos. Pero bueno. Quiero dejarles en pantalla. El tweet. El último tweet que ha hecho Gustavo Petro. Está desesperada la revista Semana. Con el ascenso de nuestras encuestas. Están publicando simplemente. La evidencia que nos grabaron ilegalmente. ¿Quiénes? O sea. Ya les salimos a deber. Ya les salimos a deber. Los mismos que entregaron grabaciones. El gobierno. Un Watergate. Que debe ser investigado por una comisión independiente. Le salimos a deber. Así de descarados son. Y termina mencionando a Watergate. Watergate. Terminó con la renuncia de Nixon. ¿Para cuándo la renuncia de Gustavo Petro? No quiero terminar este video. Sin volver a insistir. Salgan a votar masivamente. Por el ingeniero Rodolfo Hernández. No podemos dejar. Que este tipo de ampones. De mafiosos. Se monten en el poder. Dios salve a Colombia. Y bueno señores. Antes de terminar con este pedazaco de video. Quisiera recordarle a todos ustedes. Que pueden apoyar este canal. A través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios. Es como poder acceder a todas las lecturas. Que hemos estado realizando todas las noches. Y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí. Aparte de eso. También podrán tener contacto directamente conmigo. Entre otros muchos beneficios más. Así que bueno señores. Ahora sí. No siendo más. Se cuidan. Se cuidan.